¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de disfrutar! Brindis por siempre Hola amigos, les habla Guadalupe Guevara, vocalista de BXS Brindis por siempre Los invito este 2 de octubre a San Jerónimo, Tianguis Manalco No faltes, BXS, Brindis por siempre En San Jerónimo, Tianguis Manalco Allá nos vemos Miraba al cielo y empezaba a soñar Quería una estrella que pudiera alcanzar Que con su brillo motivara volar Llenara mi vida, mi luz Que me iba a pensar que eres tú Es la vida que salve a Sevilla Sin San Jerónimo ¿Qué tal amigos de San Jerónimo, Tianguis Manalco? Les habla su amigo Charlie Peña Para invitarlos este 2 de octubre No se les olvide Gran cierre de feria Charlie Peña y sus motivos Directamente desde la casa Matamoros, Tamaulipas Interpretando todos los éxitos Del grupo Mojado Invita Lácteo, San Jerónimo Charlie Peña y sus motivos Por allá nos vemos Vamos a bailar Vamos a disfrutar toda la música Estaremos compartiendo escenario Con grandes artistas por ahí Charlie Peña y sus motivos Desde Matamoros Hasta tu casa San Jerónimo, Tianguis Manalco Por allá nos vemos Hola que tal amigos Les habla su amigo Ángel Merino De Atentado Internacional Para invitarlos este 2 de octubre Donde nos estaremos presentando Ahí en San Jerónimo, Tianguis Manalco No falten 100% Atentado Internacional Hola amigos Somos el grupo más poderoso de Puebla Atentado Internacional Y los invitamos este 2 de octubre En Tianguis Manalco San Martín Texmeluca En Puebla Así que no faltes Somos Atentado Internacional Y ha llegado el momento Es hora de bailar Es hora de disfrutar Te saludo a el día this overho Yo no voy a bombarde Una fórmula La pasión, sentimientos y la mejor visibilidad para un brindis Será como siempre ¡Suscríbete al canal! 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 En el corazón de blanco, con un sentido sin bajo amor Como en el corazón de tu enemigos, en mi cuerpo y en tu trago y en tu ilusión La mar en la tierra, tu mundo negro, buscando a Dios Y en el corazón de comprensión, una casa que te llame para nosotros Vente conmigo al cuarto de un gran barca que no adecuó Y un hombre que nada hace gran razón, con un hombre grabado, con tu alquilón Sabes que te quería, por un lado de la vida, ese día tus pasos Sabes que te quería, por un lado de la vida, ese día tus pasos Y un hombre que nada hace gran razón, con tu alquilón Y un hombre que nada hace gran razón, con tu alquilón Y un hombre que nada hace gran razón, con tu alquilón Y ya sabés que te quiero, siempre Vamos a añadirla También vamos a añadirla Margarita, por favor, receta. Margarita, por favor, receta. Margarita, por favor, receta. Margarita, por favor, receta. Margarita, por favor. Margarita, por favor. Margarita, por favor, receta. Margarita, por favor. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quéryingá ¿Cómo dice? Hola, hola Por favor, si no se quede, es a mí No se quede, no se quede, no se quede Ninguna mano, si no se quede Y nos vamos a abrir Bien, 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 bien No se quede, no se quede No se quede, no se quede En la que estamos somos solo, pero es a mí Tiene que ser No, 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 no Quédate en mi mano No, 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 no Son un reino, no puedo, así de más Y esa pierna, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Si no sé, es a mí, ¿quién quiere? Y ahora se reencuentó Y este rito que me siento en la vida Así, 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 así El amor Y en ese grito Y en ese grito Y ya está y así Y ya está y así El amor Encontre las cosas que hoy vieres sin el ambiente Y mis manos no faltan con ella No hay una asesinación a mi corazón Encontre las cosas que hoy vieres sin a mí Encontre las cosas que hoy vieres sin a mí Encontre las cosas que hoy vieres sin a mí Yo quiero pensar, yo quiero pensar que al estar siempre es de mí ¡Vamos! 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 Vengo a cantar cosas que oiré, le sudé también Ya no puedo, ya no puedo verse que sufrir no está aquí ¡Adiós! 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 ¡Ahí también es. ¡Ahí también es. ¡Y a mí que tal es un observations. ¡Adiós! ¡Ahí repeated! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! 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 Tornando bien en su ropa, igual que yo El sol en la luz, es cualquier culpable Mi mujer me dice Pero no también, el sol en el cielo Mi mujer me dice Y un amor, en la vida Por el mundo en la vida La felicidad, la felicidad Suceso, suceso Y un miedo Mi mujer me dice En la luz, en la luz En la luz Mi mujer me dice Y un amor, en la luz Y un miedo 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 y que se escuche el grito de dolor y el grito a los juzgados y le cantamos todos sus almas y dice y que se escuche el grito de dolor y el grito de dolor y el grito de dolor y el grito de dolor que no tiene razón y que se escuche el grito de dolor No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.